¡Suscríbete al canal! Es demasiado Mi Dien es una batalla, loco Mi Dien es una jungla Oye, lo que pasa con el Dien, loco Que lo he dicho varias veces A mí me gustaría responderle al Dien a todo el mundo Pero estos hijos de la tiniebla Que te mandan unos links Y te mandan cosas que no tienen nada que ver ¿Me entiendes? Es un bobo Es un bobo Eso predispone a uno No, y que ustedes hacen que el Dien sea una zona hostil Para nuestra paz A mí me gustaría responderle a todo el mundo Pero ¿y cómo, mano? Con toda esta gente mandando cosas Que no tienen nada que ver Y cosas peligrosas Porque tienes que entender que Ver un link por una red social Es peligroso Claro, te puedes hackear el teléfono Así es que hackean Así es que hackean ¿Me entiendes? Si yo veo un link Yo no lo voy a abrir Yo nunca he mandado un link Yo tengo un viaje de suscriptores En mi canal de YouTube Y yo nunca he mandado un link ¿Por qué tú mandas un link? Es verdad Entonces, ¿por qué tú usas una fórmula Que los grandes ¿Por qué tú no haces lo que los grandes hacen? ¿Me entiendes? Suelten esa mandadera de link Suelten los links Entonces, ¿qué pasa? Vamos a dar el saludo A Melende Que siempre está activo conmigo Ah, Melende Él te ha mandado un par de vainas a ti Melende Melende es el que le hicimos una entrevista aquí una vez ¿Ese? No, no, no Antonio Melende No, no Antonio Melende Oye, así veo que se llama Él siempre está activo con nosotros Pero al que le dimos una entrevista una vez Que él vino Fue Plasencia Víctor Plasencia Ah, Víctor Plasencia Sí, Víctor Plasencia Ah, ¿tú te acuerdas de los nombres? Sí, yo tengo Y también a Rap López Siempre está activo con nosotros Uno que le dicen Rap López Sí Se puso Rap López Y es bacano Tiene como un perro blanco La verdad es que él siempre me manda noticias Sí Y dentro de esas noticias Él me mandó una Que me llamó la atención Él me dijo Líder, veas eso Y yo me entro Cuando me entro El video se trata De que Bad Bunny En su último concierto O sea, el concierto más reciente que él tiene Que fue el de Puerto Rico Coliseo de Puerto Rico Fue un éxito total Sí Lleno, casa llena Un espectáculo de verdad Que resonó por todo el mundo Porque gente incluso Que no es de este país Me mencionaron ese concierto Eh, man Bárbaro El concierto de Bad Bunny E incluso Hubo muchas imágenes Del concierto de Bad Bunny ¿Tú querías ir para allá? ¿Tú querías ir para allá? Ojalá yo Ojalá yo Yo porque tengo trabajo Porque yo hubiese cogido un vuelo Y me hubiese ido Para Puerto Rico Soy el mismo Puerto Rico Puerto Rico es como el para Santiago Sí Un avión para Puerto Rico Santiago Ahí mismo Yo llegué más rápido a Puerto Rico Y además Con los tapones de la capital Tú llegas más rápido a Puerto Rico Que de tu casa, Skyler Con el tapón del 9 Tú le dices Que lo quemas Por donde va Estoy aquí en el aeropuerto Y cuando tú cruzas aquí A la nuña Y que lo quemas Yo estoy aquí adentro Y en el concierto Normal Y tú todavía en el tapón Ahí en la Colombia Tú sabes Cómo se llama esa vaina La vaina es que Yo vengo Y me enseñan ese Esas imágenes Entonces Bad Bunny utilizó Como unos globos No unos globos Sino como su figura Sí Que se llenaba La diferente cara de él Diferentes etapas de su vida Donde él estaba pelado a caco Y tenía como una raya Y tenía como la pelada de Vegeta ¿Tú te acuerdas? Sí Y también cuando él tiene los moños Ahora que está vestido de negro Tú sabes que el estilo de Bad Bunny Ha sido muy Ha cambiado mucho Sí Lo que le llamó la atención A la gente Es que El concierto de Bad Bunny Utilizó elementos Muy parecidos A los de Travis Scott A los de Travis Scott Y tú sabes que En el concierto de Travis Scott Yo hice un video de eso Hubieron unas imágenes Que presentaron Como unas imágenes satánicas Que Travis Scott Trató de imitar Dentro de su concierto En el cual Ahí pasó como una estampida Y se murieron siete personas Se murieron Sí Estaban diciendo Que era un sacrificio Que era un sacrificio satánico Una vaina Entonces generó polémica Porque Bad Bunny Utilizó o no utilizó Sino que Que Porque también Lo que Lo que el público No entiende Es que el artista No es que toma Todas las decisiones Sí Hay un Hay un equipo Hay un productor ejecutivo Que tiene un equipo De trabajo gigante Sí Que lo toman Por ejemplo Muchas veces Muchas veces uno piensa Que todas las cosas Que pasan en el evento Son ideas del artista No Fácilmente hay un equipo De más de 20 gente Creando nada más Creando Eso es real Eso es real Obviamente Ya después que todo está creado Se lo enseñaba a Poli Para que Mira Se vuelve loco Adivina Adivina lo que él está haciendo En el celular ¿Qué está haciendo? Viendo a Mijakalifa ¿Está viendo a Mijakalifa? Eso es lo que él está haciendo Está loco con esa mujer ahora Entonces Lo que viene Y daña el video Yo Yo voy a renunciar Pero si tú me dices Qué trabajo Él me dice Está bien Pero tú no ves Cómo se queda embelezado Así Tú no tienes Dios mío a Mijakalifa Dios mío a Mijakalifa Bueno La vaina ¿Cómo tú sabes que ya sé Mi hermano Pero yo no te estoy viendo Yo no te veo Tú no estás viendo nada aquí Tú tienes Esa computadora lenta Infectada Vamos a seguir el video Entonces ¿Qué pasa? Oye Feli Lo más fuerte Es que entonces Las imágenes Que se utilizaron Fueron las siguientes O sea que él tiene como un globo Donde se abre la boca Sí Y como que también Travis Scott En su Cuando tú entrabas al concierto De Travis También tú entrabas Como por la boca de Travis Es como algo así Pero en ese concierto Bueno Termino tu comentario Barbony también Intentó hacer eso Obviamente tú no entrabas Por la boca de Barbony Pero era como unos globos Y eran diferentes tipos de globos Y ya la gente lo está asociando Es que Barbony también Está haciendo como un pacto satánico Y obviamente por eso Fue que lleno el coliseo Y obviamente por eso Que está utilizando esos globos Yo entiendo Yo entiendo Yo entiendo Que no se puede utilizar Lo que se llama La brujería cristiana ¿Cuál es la brujería cristiana? La brujería cristiana Es que el cristiano Ve fantasma donde no lo hay No siempre Todo es espiritual Eso simplemente trabajo En verdad Esos globos de Barbony Eso hasta yo Lo hubiese puesto Porque Darianchi En una ocasión lo hizo Obviamente no lo hizo con globos Lo hizo con diferentes figuras ¿Tú viste que Darianchi Fue al coliseo? Sí Darianchi puso Las diferentes etapas de su vida Tan tan La cara de él Barbony no lo hizo Igual que Darianchi Porque iba a hacer una copia Sí Yo obviamente Por diferentes asuntos No se la puedo dar a Barbony Por diferentes razones Pero yo tengo que admitir Loco Que Barbony es un artistazo O sea El tipo tiene demasiado talento Un genio creativo El número uno del mundo Actualmente Si él produce toda su música Todas sus ideas El tipo es genial Musicalmente hablando Y creativamente hablando El tipo es demasiado duro Tú la oyes por arriba La música Y tú dices Tú loco Un loco Un loco Tú te sientes escucharle A darle caco A lo que él hace Con la música Y tú dices Es tipo un genio Es una realidad Entonces En ese sentido Yo siempre Se la doy a Barbony Y se la voy a dar El concierto Tenía una parte Que era un museo Ah sí Esa es la parte Que te estoy diciendo Esa es la parte Entonces Ahí Estaba el cuarto de niño De Barbony El cuarto donde él soñaba Ser artista Esa habitación Aparece mucho En los videos Del álbum ¿Cómo se llama este álbum? Yo creo que es la que no iban a salir El álbum No No era por siempre El otro de por siempre Yo hago lo que me dé la cama Eso Ahí En la habitación aparece mucho En ese álbum La niñez La cuestión de Barbony Y aparecen como las diferentes etapas ¿No? Entonces El muñeco que estaba ahí Yo no creo que sea un asunto De brujería Ni de satanismo Es más de ideología Porque el video envía un mensaje Sí El video Está Barbony Así Con la boca abierta Y de la boca le sale El arco iris de él Un arco iris Exactamente Que el arco iris No es de la compañía No Obviamente el arco iris El arco iris es el pacto De Dios Contra lo mani Lo que te digo es que dentro Porque estamos hablando de que El museo tenía Una parte conceptual ¿Tú entiendes? Dentro del concepto de ese globo Lo que yo puedo interpretar Es que Barbony Es un artista que promueve Los ideales de esa comunidad Que para ellos son inclusión Y un viaje de cuestiones Entonces Más que brujería O satanismo Yo lo veo más como Como ideología Lo que comunicaba ese globo Estaba tratando de comunicar algo Exactamente También hay que entender Que no todo el que usa un color Así Un arco iris No necesariamente también Es de la comunidad Porque también Pero que está bien Tú estás claramente Mírate control Pero que por eso sí Mírate control Pómelos ahí Pómelos ahí Oye que bendito Pero míralos ahí Un control de la comunidad Mira que te estoy tratando de decir Pero escúchame Estoy hablando de que había Un Un asunto de museo Con diferentes Como Obras artísticas Que representaban cosas De Barbony Entonces A nivel de concepto Eso es lo que se puede Eso es lo que se interpreta De eso Sí, sí ¿Me entiendes? Pero lo que te digo es Por ejemplo El álbum de 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 ¿Cómo que se llama? J Balvin Colores ¿Qué tú opinas de ese álbum? Bueno Si él lo hubiera escrito No, 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 no Olvídate de 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 Colores Hay Hay una canción Que se llama blanco Otro rojo Pero tú juntas el álbum completo Y cada color Es un arco iris Sí, pero no Es lo que pasa Pero yo Yo entiendo que Es lo que quiso expresar Que fue lo que entendí Que quiso expresar Es que cada color Tiene un matiz Transmite una emoción Esto Que por ejemplo El gris transmite tristeza El rojo transmite violencia ¿Tú ves? Sí Cada color transmite como Como una vibra Como ustedes de los mundanos dicen Entonces Como cada color transmite una vibra Él quiso Una vibra Él quiso transmitir eso en el álbum Eso fue lo que yo entendí Yo no viví que alco iris Ni pajarería Ni hombres besándose con hombres Ni mujeres besándose con mujeres Y haciendo todo lo que hacen En estos videos de toquichas Y el mayor Ahora que quiere pegarse Y quiere imitar toquichas En los videos poniendo Pájaro y vaina Y todas esas cuestiones Ok ¿Tú opinas Que independientemente De como tuve El concierto de Bad Bunny Como yo lo veo ¿Tú opinas Que era un concierto satánico? Yo no Yo no diría Que sería satánico Pero si diría Que es ideológico Todo lo que hace Bad Bunny Es muy ideológico Ideológico en el sentido De que él Como ve Como él tiene su perspectiva Y su punto de vista De ver la vida Él lo expresa Él lo expresa en su canción No tanto por él Porque que No tanto por él Es más por la gente Que los financia Que los financian No sé como Financia Financia Tú entiendes O sea Nosotros sabemos Los grupos que financian Todos estos eventos Y esas carreras ¿No? Que eso está claro Porque él le dice coro Vamos Esa gente que Por un momento Esa ideología Que van en contra De la familia Y que tratan de Destruir la sociedad Vamos a ver Vamos a ver Qué opina el público Ponga su comentario Aquí sobre lo que usted opina Mi opinión ya está dada Para mí no fue Un concierto satánico Para mí Que utilice colores así No necesariamente Estaba diciendo Que es de la comunidad Aunque De verdad Yo no lo veo así Pero Feli también Tiene un punto A favor De que Lo que están La mano invisible Que está atrás Quizá Está atrás De ese tipo De Que promuevan Ese tipo De ideología Y uno no lo sabe Yo no te lo puedo asegurar Pero vamos a ver Qué usted opina Ponga su comentario Y comparte el video Dele like al video Y suscríbase SkylineRadio.com Si usted quiere estar adelante Y salir de la burbuja Usted tiene que suscribirse a este canal Porque todos los canales cristianos Están dentro de una burbuja Y no saben lo que pasa En el exterior Viven en un mundo de fantasía Nosotros Aterrizamos la realidad Skyline Radio Subtitulado por Júpiter Subtitulado por Júpiter